Una de las maneras es bajo la ley del ajuste de estatus, que es cuando usted entró con visa o fue inspeccionado y admitido por un oficial de inmigración y ahora tiene un esposo o esposa ciudadana americana o un hijo mayor de 21 que le puede asistir con el proceso de inmigración y usted puede arreglar su estatus dentro de Estados Unidos. No. Esa es la vía más fácil, es la vía más rápida, pero es cuando usted entró y fue inspeccionado y admitido por un oficial de inmigración. La segunda vía es si usted está amparado por la ley 245 y es decir, si un familiar sometió una aplicación para usted o tal vez para su papá o un familiar antes de abril 30 del 2001. Ok, si usted está amparado por la ley 245 y ahora está casado con un ciudadano americano, tiene un hijo ciudadano mayor de 21, usted puede hacer lo que se viene llamando una peticiones combinadas y poder arreglar más rápido dentro de Estados Unidos al igual sin salir del país. No importa que haya entrado indocumentado. Si tiene usted un cónyuge en las Fuerzas Armadas o un hijo ciudadano americano en las Fuerzas Armadas, eso también es una vía por la cual usted puede arreglar lo que se llama Military Parole in Place, que es un permiso que otorgan si usted tiene su esposo o esposa ciudadana americana o un hijo ciudadano americano que está en las Fuerzas Armadas. No importa que usted haya entrado indocumentado, puede arreglar su estatus migratorio, es decir, su residencia dentro de Estados Unidos. Si también de la misma manera usted está casado con una persona ciudadana americana o residente, o está separado o tiene menos de dos años de divorciado y ha tenido problemas en su matrimonio o los está teniendo o es una relación tóxica donde hay problemas maritales. Todo el mundo tiene sus problemas maritales, pero hay unas que son un poco más graves, donde hay humillaciones, intimidaciones, amenazas. Pues la persona se siente constantemente intimidada o acorralada hacia la pared, donde hay abuso verbal, psicológico, no es necesario el abuso físico. El abuso verbal, psicológico, emocional y financiero. Si usted está en esa situación, usted puede aplicar bajo la autopetición, donde usted hace el proceso por sí mismo, sin necesidad de su pareja, sin necesidad del perdón, sin necesidad de que usted tenga que salir del país. Y el proceso es confidencial, es decir, no hay necesidad de que su pareja le ayude con el proceso. Usted puede arreglar un permiso de trabajo en seis meses, de seis a ocho meses su permiso de trabajo y la residencia en dos años y medio aproximadamente. Afortunadamente, todo dentro de Estados Unidos, sin que usted tenga que salir. De la misma manera, si usted tiene un hijo ciudadano americano con el cual usted está teniendo estos problemas, donde su hijo constantemente la humilla o le falta respeto o es grosero o no quiere trabajar. El proceso es confidencial, no le afecta a su hijo y también puede hacer usted la autopetición, recibir su permiso de trabajo en seis a ocho meses y su residencia sin salir del país. Así que si usted está casado con una persona ciudadano americano residente o tiene menos de dos años de divorciado o un hijo ciudadano americano mayor de 21 está en esta situación, hay maneras de que usted pueda arreglar su estatus dentro de Estados Unidos. Por último, la visa T es para la trata de humanos, es para cuando las personas entraron a Estados Unidos, el coyote los maltrató, les cobró más, no los entregó con su familia. Tal vez abusó de usted físicamente y también si tiene un patrón que no le paga como debe de ser y lo hace a propósito porque sabe que usted no tiene papeles. Eso es una vía también para la visa T. Así que bueno, esas son las maneras que usted puede arreglar dentro de Estados Unidos sin salir del país, independientemente que haya entrado en documentado. Eso es una vía también para la visa T.